M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. M.L.A. se consagró campeón nacional de fútbol tras vencer a Delfín 0x2 en el Estadio Jocray de Manta. ¡Y poder ver! Caras pintadas, rostros de alegría y emoción eran parte de los festejos. En el estadio los hinchas gritaron los goles. El festejo continuaba en diferentes cantones de la provincia y la reacción de los hinchas semelicistas tras el triunfo se vivió en todo el país. Versión del nuevo campeón del fútbol ecuatoriano. ¡Listras campeones vamos a ser! Campeón, y hay que aplaudir el trabajo del director técnico Aria, que llegó a felicitar a todos sus jugadores. Donde el equipo eléctrico demostró ser mejor en esta temporada. Vamos por la 15 de ley, vamos por la 15. 2018, sí. Lo mejor, el bombillo, grande, como siempre. Saludos. ¡Mi campeonato! Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz. Hinchas de todos los cantones de Manaví salieron a las calles para celebrar la victoria de Melec 0x2 sobre el Delfín en el estadio Jucay de Manta, consagrándose así campeón 2017 del fútbol ecuatoriano. Esta es la estrella número 14 conseguida por el bombillo. Con cánticos, cientos de hinchas de Melec salieron a las calles de Manaví para festejar acompañados con tambores, bombos y trompetas. El título número 14 del equipo eléctrico. La emoción es tan grande que Melec por quinta vez viene a ser campeón en Manaví. Tres veces en Manta y dos veces en los reales tamarindo. Por eso la alegría de estos melecistas. Emocionada, yo sabía que Melec iba a ser campeón. Los fanáticos de Melec empezaron a concentrarse en pleno centro de Manta. Frente a la plaza cívica observaron el partido. Allí celebraron los dos tantos que anotó el equipo millonario. Uno de los puntos claves de reunión de los seguidores azules cuando celebran es la avenida Malecón. Ahí inició una multitudinaria caravana que recorrió las principales calles del puerto Manaví. Agentes de tránsito y de la policía controlaron el tráfico vehicular para evitar accidentes durante la jornada de celebración. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Guenti Delgado. Y en Guayaquil, los hinchas eléctricos celebraron en varios puntos de la urbe porteña. Numerosos simpatizantes del bombillo festejaron en las calles de Urdeza y en los exteriores del estadio George Capwell, la estrella número 14 conseguida por el club Sport Melec. Se enteraron del resultado en Manaví, no perdieron tiempo para salir a la calle Víctor Emilio Estrada. Llegaron de todas partes en Guayaquil con amigos y familiares. Vestían la camiseta del club Sport Melec, que había quedado campeón ganándole al Delfín de Manta. Y al igual que en otras ciudades, festejaron. Bloquearon la circulación de los vehículos y pese al control policial, el carnaval acompañado de la murga. También se hizo presente entre los hinchas de este equipo del astillero. Estaban felices. Era la corona número 14 para los azules, para los eléctricos. ¡Aguau! ¡Los amos azules! ¡Aguau! ¡Los amos azules! ¡Los amos azules! ¡Los amos azules! Mientras que en el exterior del estadio George Capoel, también hubo concentración de hinchas. ¡Los amos azules! 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 Informó Charlie Pisa. Y en la provincia de Santa Elena también hubo celebraciones por el campeonato de fútbol conseguido por el Club Sport Emelec. Las principales calles de los cantones peninsulares se llenaron de hinchas que festejaban por la estrella número 14 alcanzada por el cuadro eléctrico. En Santa Elena también celebraron el campeonato nacional de fútbol, conseguido por el club Sport MLED. Apenas terminó el partido, los fanáticos salieron a las principales avenidas de los cantones para gritar a todo pulmón la alegría por el campeonato. ¡Contento y orgullo de ser ecuatoriano y ser MLEchita de corazón! ¡Mi MLE te amo! ¡Viva el tricampeón! No hay mejor navidad que vamos a tener hermano en este campeonato, una vez más con el tricampeón actual MLE. Desde el más pequeño hasta los mayores salieron en caravana y caminatas a festejar en la estrella 14. ¡Viva el lego con humildad, con humildad de corazón, monbillo, vamos! Gran cantidad de fanáticos colmaron las calles, largas filas de vehículos repletas de hinchas gritaban por su equipo. ¡Cómo no te voy a querer! ¡Eres para mí la vida! ¡Por eso nunca te dejaré! Santa Elena se vistió de azul. Los fanáticos hicieron que esta fiesta sea celebrada a lo grande. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. A esta hora, miles de hinchas melexistas celebran en la avenida Víctor Emilio Estrada, en la ciudadela Urdeza, al norte de Guayaquil. Para saber más, hacemos contacto con nuestro compañero Charlie Pisa, quien se encuentra en el lugar. Adelante, Charlie, cuéntanos cómo se vive allí la fiesta del nuevo campeón del fútbol ecuatoriano. Muchas gracias, compañeros. Aquí en medio de la marea melexista, en el norte de Guayaquil, en la avenida Víctor Emilio Estrada, una fiesta total de los hinchas azules que están concentrados ahora en este sector de Urdeza, celebrando la estrella número 14 de setempranas horas, cuando culminó el partido en Manaví. Y ellos llegaron hasta este sector para celebrar, brincar y así festejar la estrella número 14 del Club Sport MLEG, el equipo del astillero, con el partido que se realizó en Manta, en horas de la tarde, al mediodía. Gente que ha venido aquí de diferentes provincias a celebrar. Y vamos a mostrarles en ese momento que los jugadores están en ese momento trepados en el bus, que vino la caravana de Semanaví. Y ellos están sentados en la parte de arriba, como pueden observar, saludando a la hinchada. Y ellos están con los teléfonos celulares desde abajo, grabando, transmitiendo en vivo en redes sociales. Ellos también han tenido un pequeño acercamiento con los hinchas. Y aquí están compartiendo desde que llegaron de Manaví. MLEG nos dio las pascuas. Las pascuas. MLEG nos dio las pascuas. Hay un fuerte contingente policial a esa hora de la noche para evitar que hayan desmanes y problemas en este sector de la ciudad. MLEG nos dio campeón 2017, MLEG, campeón de la gracia. Gracias, gracias Azule, por la copa en esta Navidad. Gracias, gracias Azule, por la copa en esta Navidad. ¡Está hecha de pisa! Ya nos conocen acá. Ya nos conocen aquí. Se identifican con RTS también los MLEGistas. Así despedimos este enlace desde la avenida Víctor Emilio Estrada en el norte de Guayaquil. El equipo, los jugadores ya están dentro del restaurante aquí en la Víctor Emilio Estrada. Y ellos continúan festejando. ¿Hasta qué hora? Hasta el amanecer, MLEG. Pero mañana trabajan. Mañana para los MLEGistas nadie trabaja. Listo. Muchas gracias compañeros. De aquí despedimos de la Víctor Emilio Estrada, esa transmisión en vivo con los MLEGistas y su fiesta en este sector de la urbe porteña. Buenas noches. Gracias a ti, Charly. Buenas noches. Una especie de feriado azul. Vamos con más información. Información política con cuatro votos de los asambleístas presentes. Desde el Consejo de Administración Legislativa dio paso finalmente al trámite para el juicio político en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass Espinel, sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. La Corte Constitucional deberá calificar la admisibilidad del juicio político. Tal y como lo había anunciado en días pasados el presidente del Consejo de Administración Legislativo, José Serrano, tras la reunión del domingo 17 de diciembre, anunció que el organismo admitió el trámite a juicio político en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. Remitiendo el expediente a la Corte Constitucional, quien deberá emitir el informe de admisibilidad o inadmisibilidad sobre el mismo. Por su parte, el legislador Luis Fernando Torres mencionó que según la ley no hay tiempo para el sorteo, añadiendo que luego de este la Corte tiene cinco días. Por ello, si se aceleran los tiempos, yo espero que la Corte Constitucional, no más allá de ocho o diez días, dictamine para que se pueda activar el juicio en la Comisión de Fiscalización. Con el dictamen de la Corte Constitucional, se remitirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para continuar el trámite legal correspondiente. Para que luego de la Comisión de Fiscalización, si es que así se aprueba, pase al Pleno de la Asamblea como tal. Además, mencionó que Kaminozka ya no sería parte del juicio político al vicepresidente. Y solamente permanecen tres casos. Los de Petroecuador, que tienen sentencias. El de Odebrecht, donde existe una sentencia anunciada de seis años. Y también, con muchísima profundidad, el caso Zingue. Según el legislador, la primura del tiempo es porque ya estaría por cumplirse los 90 días de abandono de cargo del segundo mandatario. Porque si llegamos al 2 de enero del 2018, lo más probable es que el ingeniero Glass ya no sea vicepresidente de la República por haber transcurrido los 90 días de haber estado fuera del cargo. En este caso, la Corte Constitucional debe verificar el abandono de cargo por parte del vicepresidente para que la Asamblea pueda designar un nuevo funcionario. Con esa resolución de la Corte Constitucional, la Asamblea tiene que pronunciarse, no destituyéndolo. Probablemente, declarando la vacancia y habilitándole al presidente de la República para que inmediatamente envíe la terna y la Asamblea designe al nuevo vicepresidente. A esta reunión asistieron los legisladores Patricio Donoso de Creol, Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano, José Serrano y Carlos Berman de Alianza País, quienes votaron todos a favor de este proceso, informó Patricia Aldaz. Tras la decisión del Consejo de Administración Legislativa de dar paso al juicio político en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, las legisladoras que no asistieron a la reunión y que son parte de ese organismo, se pronunciaron a través de sus cuentas de Twitter. Conozcamos cuál fue su postura. A la reunión del Consejo de Administración Legislativa no asistieron tres vocales, Soledad Buendía, Viviana Bonilla y Verónica Arias. Por su parte, Soledad Buendía, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que abandonó la sesión del CAL, reiterando su oposición al juicio político a Jorge Glass. ¿Por qué no se cumplen los requisitos del artículo 129 de la Constitución? No puedo legitimar con mi presencia una injusticia. Por su parte, la asambleísta Viviana Bonilla se pronunció en su cuenta de Twitter, justificando su ausencia a la sesión del CAL por su estado avanzado de embarazo, pero señaló que considera procedente remitir la solicitud de juicio político a la Corte Constitucional, para que ésta actúe en el marco de sus competencias. Añade también que aprueba la solicitud, habiéndose cumplido con los requisitos y en estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales. Para finalizar, en el comunicado menciona que el CAL cumple con la formalidad prevista en nuestro ordenamiento jurídico, como corresponde en un estado de derecho y no de opinión. Nuestros afectos o desaveniencias, nuestras posturas personales no pueden estar por encima del respeto a la Constitución y leyes. Informó Patricia Aldaz. Otras noticias en su visita al Vaticano, el presidente Lenín Moreno Garcés se entrevistó con el Papa Francisco, con quien abordó temas como la lucha contra la pobreza, la construcción de la paz, la promoción de los derechos de los migrantes, la lucha anticorrupción y la defensa del medio ambiente. Los dos líderes insistieron en la urgencia de encontrar una solución al cambio climático, y en este contexto, el primer mandatario destacó la necesidad de proteger a la Amazonía. En Chile, el expresidente Sebastián Piñera ganó la segunda vuelta y gobernará por los próximos cuatro años. Piñera obtuvo más del cincuenta y cuatro por ciento de los votos. Enseguida, un informe de la red afiliado a la red Noticias Alba Visión. Sebastián Piñera, electo el domingo presidente de Chile, tiene sesenta y ocho años, y en dos mil diez se había convertido en el primer hombre en llevar al poder a la derecha en medio siglo. El multimillonario, que según Forbes tiene una fortuna de dos mil setecientos millones de dólares, tuvo que deshacerse en su primera presidencia de empresas como la Aerolínea LAN y del club de fútbol Colo-Colo. Los críticos aseguran que durante su presidencia, se movió por una fina línea entre sus negocios privados y las obligaciones de un hombre de Estado. Al inicio de la campaña, anunció que todos sus negocios serían gestionados por un fideicomiso ciego. Tras una primera vuelta en la que tuvo una votación menor a la que le auguraban las encuestas, Piñera dio un giro a algunos pilares de su programa político, como la gratuidad de la enseñanza superior. Luego de sostener que lo que cuesta dinero se aprecia más, propuso mantener las ayudas que reciben cerca de doscientos sesenta mil estudiantes universitarios, y ampliarlas a los alumnos de formación profesional con menos recursos. Está casado con Cecilia Morel, y tiene cuatro hijos y siete nietos, que según una colaboradora, le han suavizado el carácter. Su rostro crispado, sus tics nerviosos, su ostentoso reloj rojo y sus bromas, han vuelto a ser la seña de identidad de su campaña. En marzo volverá a suceder a la socialista Michelle Bachelet en La Moneda. Los tiempos mejores van a llegar a todos los hogares chilenos. Además, policía decomisa droga y detiene a varias personas durante un operativo contra el microtráfico. Dos menores de edad murieron ahogados en el canal del trasvase Chongón-Santelena. Se presume que estaban jugando en la orilla cuando uno de ellos cayó al agua. Fue entonces que su hermano y un primo se lanzaron para tratar de salvarlo. Lamentablemente, solo uno pudo hacerlo al sujetarse de un tubo. Lamentable, en la comuna El Azúcar, perteneciente al cantón Santa Elena, dos hermanos menores de edad fallecieron al ahogarse en el trasvase de agua que lindera a la población. Al parecer, tres infantes estaban jugando en la orilla del canal. Uno de ellos habría caído al agua. El hermano, al tratar de salvarlo, se lanzó sin que ninguno sepa nadar. Uno es que no sabía nadar y ellos pensaron que era el bajo. Pero, entonces, ha sido hondo y de ahí ya falleció. La alarma llegó de inmediato a los habitantes, quienes corrieron a tratar de socorrer a los menores. Sí, dice que uno se ha tirado y el otro puede rescatar al otro también. Eran tres. Uno se pudo agarrar de un tubo y no se soltó. La madre, muy adolorida, relata que habían llegado a este poblado con la intención de trabajar. Esta familia es oriunda de la ciudad de Río Bamba. Uno va a cumplir este 26 de diciembre, 13 años. Otro va a cumplir el 20 de febrero, 11 años. Nosotros vinimos de Río Bamba a trabajar por aquí, pero yo nunca imaginé perder a mis hijos. Agentes del Departamento de Criminalística llegaron al lugar para recopilar indicios que ayuden a esclarecer este hecho. Me da tanta pena y el pueblo ahorita está de duelo. Se conoció que los familiares de los fallecidos impidieron que la policía traslade los cuerpos sin vida hasta la morgue del cantón. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un hombre fue hallado muerto dentro de su vehículo en Río Bamba, capital de la provincia de Chimborazo. La fiscalía investiga el caso para determinar las causas de su deceso. En medio del intenso sol de la mañana del pasado sábado, dentro de este todoterreno fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años de edad al oriente de la ciudad de Río Bamba. Las causas de su muerte aún se desconocen. La causa de la muerte lo determinará el médico legista. Lo único que sabemos es que el señor salió ahí en horas de la tarde, el día de ayer, aproximadamente 5 de la tarde, y no ha regresado al hogar. Moradores del sector, al percatarse de la presencia del cadáver, habrían llamado al EQ911. Los paramédicos nada pudieron hacer por el desafortunado. No sé, las novedades que dicen es que está muerto adentro y no sabemos más por qué causa será. No se sabe nada del conductor, ya que el cuerpo se encontraba como copiloto, pero el fallecido sería el propietario del vehículo. Han dejado botada ahí, el que ha estado acompañado no asoma. Y él debía auxiliar o llamar a alguien. Sus familiares desconcertados ante el fatal cuadro no se pronunciaron. Las investigaciones determinarán si hubo o no muerte violenta. Tengo huellas de violencia, lo único que sabemos es que está sin signos vitales, y por lo tanto el médico legista será el único que nos puede colaborar para determinar si se trata o no de una acción punible. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba para las pericias de ley. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Asesinan a un ciudadano estadounidense de 47 años de edad mientras caminaba con sus familiares en el Guasmo Sur. Según testigos, el crimen habría sido perpetrado por dos sujetos quienes llegaron a bordo de una moto. Eran las 18 horas con 45 minutos cuando aparecieron dos sujetos, con cascos y en una motocicleta. Y en ese sector de la cooperativa Guayas y Quil en el Guasmo Sur, se acercaron al grupo de ciudadanos que jugaba un partido de indoor fútbol, cuando abrieron fuego y mataron a un señor. Pues en este momento nos encontramos haciendo la respectiva búsqueda de esta motocicleta, de estas personas, los operativos, la policía preventiva alrededor de todo este distrito y circuito, se están haciendo en este momento para poder identificar o localizar a esta motocicleta. Se trataba de David Jusino de 47 años, a quien lo mataron con disparos en la cabeza, frente a sus amigos y familiares. La víctima es de nacionalidad estadounidense y había arribado al país, el pasado 12 de diciembre. Estamos haciendo las respectivas investigaciones, levantamiento de información correspondiente, para poder determinar las causas y también identificar a los posibles sospechosos. Era una persona muy querida en ese sector del sur de la urbe porteña, y por eso nos explican por qué lo asesinaron. Nosotros como familiares manejamos, le puedo decir que es una confusión, no sé, alguien en el complejo haber tenido algún enemigo, se parece bastante a él, y esperemos que la investigación den fruto y se dé con los actores del hecho. En ese barrio están concernados. Don Jusino estaba organizando un agasajo para los niños en los próximos días. Los juguetes y demás regalos se quedaron en maletas, según allegados. Ahí están las maletas, no sé, no sabe qué hacemos, están los paquetes, están los regalos. No sabemos ahorita qué hacer, usted sabe muy bien que esto está fresco. Lamentablemente nadie sabía, nadie supo de esto que iba a acontecer, porque si hubiéramos sabido hubiéramos estado preparados en cierta forma, no hubiéramos ido, tantas cosas. De su parte, la Dinaseg investiga la identidad de los criminales, que se pasearon con un arma de fuego por ese lugar. Por ahora, agentes policiales descartan el robo como móvil de ese nuevo hecho de sangre, informó Charlie Pisa. Varios robos a viviendas se han registrado durante las últimas semanas en el sector de Milote, al noroeste de Guayaquil. El último atraco se cometió este fin de semana. Los delincuentes aprovecharon la ausencia del guardia de seguridad y prácticamente vaciaron la casa. Enseguida, un informe. La delincuencia nota tregua y en esta ocasión fue esta vivienda, ubicada en Villa Bonita, cerca de la vía Daule, el blanco de los asaltantes. A ver, esto fue más o menos tipo siete o ocho de la noche, cuando el guardia que los vecinos tienen contratado aquí afuera, ellas habían ido, habían estudiado, nos habían prácticamente estudiado a qué hora entramos, a qué hora salíamos. Han ingresado con una pata de cabra, presumimos que con eso utilizaron y abrieron la primera puerta. Los delincuentes violentaron todas las seguridades, ingresaron, rebuscaron por todos lados, se llevaron dinero en efectivo y todo lo que pudieron. De ahí se llevaron el televisor, se llevaron ropa de niños, se llevaron un ventilador y edredones, creo que en esos y en sábana se llevaron todo, escondieron todo para subirlo al vehículo que supuestamente estaba estacionado aquí afuera. No es el primer robo a una vivienda que se da en esta ciudadela, ya otras familias han sido perjudicadas. Un auto color azul oscuro, pero así con tres personas. Ahí a la pobre vecina se le han llevado cocina, televisor, tanque de gas, la cocina por ahí se le quebró el vidrio, y la vecina de la esquina por ahí alcanzó a ver y por ahí salieron soplados, ya cansados de robo. En esta semana ha habido casi cuatro robo, cuatro en esta semana. Por ello los moradores hacen un llamado a la policía para que intensifique los patrullajes en esta zona, que está siendo acechada constantemente por la delincuencia. Informo, Marcela Maquilón. Cansados de los constantes asaltos habitantes de un populoso sector de Guayaquil, castigaron con mano propia a dos presuntos delincuentes que habrían intentado sustraerse el equipo de sonido de un vehículo. Aquí los detalles. El hecho ocurrió en Mapasingue Oeste. Según versiones de algunos moradores, dos sujetos abrieron un vehículo que estaba parqueado e intentaron llevarse la radio, pero no imaginaron que estaban siendo vigilados por una cámara de video que está instalada en el exterior de uno de los negocios de este sector. Por lo que el asalto fue frustrado y fueron detenidos por los propios transeúntes y habitantes de este lugar. Ellos lo tenían golpeando, lo tenían golpeando duro porque ya muchos, ya por aquí en esta zona de noche se deben robar, entonces ya estaban cansados los empleados, entonces se lo cogieron y le pegaron durísimo ahí. Los supuestos malhechores habrían sido amarrados a este poste por la gente enardecida y cansada de la delincuencia. Ahí le entraron los demás muchachos aquí a patada, puñeta y todo. Ellos quisieron salir a la carrera, pero ya no pudieron. Sí, ya no pudieron. Ya la radio del carro, ahí está la evidencia, la llevaron, no llevaron los policías. Sí, la policía la llevó la evidencia, todo. Según el parte policial, a los detenidos se les encontró la radio del vehículo, monedas y 24 sobres con droga. Y es que en este barrio de Guayaquil, dicen la inseguridad prima. Estruchadores, consumidores y expendedores de droga hacen de las suyas. Ahí se agrupan entre panos, se ponen a tomar y... Por ello, esa reacción ciudadana de castigar por mano propia a estos supuestos delincuentes, castigo que no llegó a más debido a la intervención policial. Ahora, los dos detenidos están a órdenes de la Fiscalía. Informó Marcela Maquilón. Conozca las recomendaciones de un experto para realizar las compras navideñas. Los detalles mañana, en la noticia de las 6 horas 30. Continuamos informando, amigos. La policía detuvo a 13 personas y decomisó más de 4.000 dosis de droga durante un operativo llevado a cabo en la parroquia San Juan del Cantón, Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Durante la acción, 10 viviendas fueron allanadas. La zona conocida como Colombia Chiquito fue visitada por 229 policías, tres fiscales, comisarios y tenientes políticos, en una intervención integral que buscaba derribar un nuevo mito. En este sector se allanaron 10 viviendas. La intervención se da por un trabajo que se realizó por parte de agentes de la policía antinarcótico, concretamente, hicieron un trabajo de campo, se verificó información que fue brindada por gente que se siente asediada por la venta de su estancia y se materializó el día de hoy con los allanamientos que fueron autorizados por la autoridad competente. Según el fiscal Harold González, este sitio ha sido identificado como zona roja en la parroquia San Juan del Cantón, Pueblo Viejo. En una de las viviendas se encontró un arma de fuego. Casi la mayoría de las casas despenden de drogas. ¿Este sector es conflictivo? Conflictivo siempre, sí. ¿Y a qué es lo que se ha podido encontrar? Se han encontrado armas, drogas. Entre todos los allanamientos realizados, se decomisó más de 4.000 dosis entre marihuana y cocaína. A este sitio la policía no podía ingresar sin ser víctima de agresiones, lo que habría incrementado la ilegalidad en el sector. Una gran cantidad de habitantes de estos sectores son los que dan a conocer la problemática. Es gente que quiere mantener una convivencia pacífica y sana, especialmente por la gran cantidad de niños que aquí se puede apreciar. Y son ellos los que entregan poco a poco la información. Y esto es loable desde todo punto de vista. En total, 13 personas fueron detenidas durante la intervención policial. Cuando los uniformados se retiraban del sitio, fueron despedidos por una lluvia de piedras. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Droga decomisada y varios detenidos son el saldo de una investigación policial de hace varios meses en Guayaquil. Se trata de una presunta banda que se dedicaba al microtráfico de alcaloides, que estaba bien equipada y estructurada, cuya operación se efectuaba desde un populoso sector de la urbe porteña. La policía les venía siguiendo la pista. Y junto con la fiscalía, allanaron cuatro viviendas en la cooperativa Sergio Toral al noroeste de Guayaquil. En dos de ellas encontraron lo que serían las evidencias de una bien organizada red de microtráfico. Dos hombres y una mujer fueron detenidos. En el lugar se encontraron varias sustancias como son heroína, cocaína y marihuana. Así también se procedió a prender una motocicleta. Esto en base a una investigación que se lleva realizando durante dos meses en este sector. Uno de los inmuebles allanados incluso contaba con esta cámara de video y circuito cerrado. Realmente es novedoso, ya que al ser un sector popular, generalmente ninguna de este tipo de viviendas tiene cámaras que puedan ser de seguridad. Pero realmente es como nosotros pensamos que han puesto esta cámara justamente para poder revisar quiénes son las personas que iban a comprar o cualquier tipo de persona que se acercaba a la vivienda. El expendio de la droga aparentemente se realizaba a través de esta pequeña ventana. Simplemente se pueden acercar y a través de esta ventana se podía expender. Sí, es otra de las novedades que hemos encontrado en esta vivienda. Y bueno, cada vez hay otro tipo de modos de operar de las personas que están dedicadas a esto. La gran cantidad de sobres y fundas con droga, así como los detenidos y demás evidencias, fueron trasladados hasta la Fiscalía de Flagrancia para continuar con el proceso investigativo. Informó Marcela Maguilón. Por otra parte, dos muertos y dos heridos fue el saldo de un accidente de tránsito en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Según testigos, un motociclista atropelló a una mujer y luego chocó contra una volqueta que estaba estacionada en la vía a Puerto Viejo-Santa Ana. Un accidente de tránsito dejó como saldo dos personas fallecidas en Manaví. La primera víctima fue Vielca Farfán Peatón, que en la parada de bus fue atropellada por una motocicleta que después impactó contra una volqueta. Sí, ella estaba parando el bus ahí y se iba a subir al bus y el señor de la moto se tiró por el lado allá. Según testigos, una mala maniobra del conductor de la motocicleta habría originado el accidente en la vía a Puerto Viejo-Santa Ana, en el sector de la Colón-Quimis. ¿Tres motos míos? ¿Qué lado viene por la derecha? ¿Tres motos míos? Sí. Y dice que uno ya falleció. ¿Y los otros no? ¿Y está en grave? Los heridos fueron llevados al hospital de Puerto Viejo, donde se confirmó el deceso del conductor de la motocicleta. Según lo que indica la Policía Nacional, que al momento de ser trasladado al hospital Bericevallo, pasó de ser herido a ser una persona fallecida. ¿El conductor? El conductor, sí. El hecho generó consternación entre los vecinos del lugar, que piden mayor precaución para quienes circulan por esta transitada vía. Es difícil para este tiempo, la verdad que bien duro para los familiares. Uno que no es familiar, lastimosamente uno está consternado de esto. Estos carros, pues, están vulcanizadoras, se paran aquí. Usted sabe que hay que tener una precaución, porque mire este accidente, esa señora, inocente, como ha muerto. Los cuerpos fueron llevados hasta el centro forense de Manta para la autopsia de rigor. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Vamos con más información. Continúan recuperándose en diferentes casas de salud los pacientes que resultaron intoxicados por la ingesta de alimentos en mal estado en la localidad Sabana Grande del Cantón Playas, en la provincia del Guayas. Varios de los afectados han recibido el alta médica. Los encontramos ya más tranquilos y con ganas de olvidar las terribles escenas. Cuando Sabana Grande, en progreso, estuvo en emergencia. La hija de cuatro años era la señora Betty Chalén. Estaba a pocas horas a recibir el alta médica. Sus vecinas y amigas también perjudicadas. Ya estaban mejor de salud. A él ya dice que ya está bien, ya no tiene nada. La fiebre ya le quitó también de todo. Ya se van de alta como ocho. Ella se comió dos cucharaditas y ella con un pedacito de pollo, ella se fue en vómito. Eso bien, no comieron todo. No, ella no comió mucho, nomás un pedacito. En cambio, ella se comió como dos cucharadas y yo le quité el plato porque estaba como agrio. Lo que pasó en aquella población de la provincia del Guayas quedó en el recuerdo de los habitantes. Cuando vieron a un grupo de niños y a sus padres vomitar y presentar problemas médicos. Durante una fiesta navideña organizada por un grupo religioso, ahora están con un pie fuera del hospital. Ningún valor tienen que pagar y no pagaron también porque muchos de ellos ya fueron dados de alta con la medicación que necesitaban. No tienen que cancelar ningún valor. Las atenciones son... Como escucharon, no deben cancelar de un centavo. Mientras pasan las horas más de estos ciudadanos que fueron intoxicados, solo quieren pasar esa trágica página de sus vidas. Yo sé allá, nomás me queda nomás un nietecito que tengo porque de ahí ya los demás, ya mis hijos, mis demás nietos ya han regresado ya al pueblo. ¿Cuándo le dan el alta a su nieto? Ellos dicen que tal vez el lunes, uno de los dos días le dan ya de alta. En el sanatorio infantil León Becerra quedan pocos pacientes. En el Francisco de Casa Bustamante de la misma manera y en el universitario en el Oroeste también. El Ministerio de Salud Pública se comprometió en hacerles seguimientos a las personas afectadas, informó Charlie Pisa. Por otra parte, miles de luces LED iluminaron nacimientos ambulantes que desfilaron por la avenida 9 de octubre como parte de la campaña turística Guayaquil es mi destino. La presidenta de la empresa pública municipal de turismo, Gloria Gallardo, destacó la participación de cientos de niños y adolescentes, así como de grupos de danza de la ciudad. Había entrado el crepúsculo cuando un nacimiento masivo encendió la calle Libertaria. A siete días de Nochebuena, la Navidad ya estaba entre los guayaquileños y turistas nacionales. Otro eslabón de la empresa pública municipal y su presidenta, que también brillaba con luz propia. Son seis carrozas iluminadas con 135 mil luces LED, 3 mil metros de manguera, mil bailarines con comparsas iluminadas, un espectáculo maravilloso. Acudieron allí adolescentes y niños imbuidos del espíritu navideño, desatando el alboroso colectivo de quienes antes tuvieron que abandonar su catre por mejores vientos. Bien, con la familia estamos bien aquí, ya tengo, ya me vine de toda España a recibir aquí a mi Ecuador. Excelente, excelente, excelente. Primera vez, oiga, estoy yendo con mi nieta. Chévere, chévere. Hubo quienes incluso exhortaron a no capitalizar más el consumismo en tiempos de necesidad. Un consejo para la juventud, la Navidad es amor, solidaridad, saber compartir con la humanidad, con los que menos tienen. Después, llegaron los grupos de danza, que junto a las luces inquietas, enarbolaron así, los desidios de diciembre. Todos a disfrutar aquí en la familia, rescatando ese espíritu de la Navidad que debe reinar el amor, la unidad, la alegría, la generosidad. Informó Jorge Escobar. Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es en vivo. RTS está más cerca de ti. Así es, María Elisa, de inmediato vienen los detalles en Copa. Aprovecho para felicitar a todos los semelexistas, de manera particular, a los ejecutivos del canal y también a los productores, Walter García y Giovanni Miranda, ellos que siempre están pendientes de su equipo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.